Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y estamos en un nuevo videito de santaclots.es ¡Oh! Quiere arruinar la Navidad, chicos, yo salvando la Navidad Y estamos aquí con Patoni ¡Hola, amigo! ¡Feliz Navidad! Y también estamos con Catanuncia, ¡Feliz Navidad, amiguitos! ¡Feliz Navidad! ¿Están listos para rescatar la Navidad, para salvarla, para hacer chicharrón acá a santaclots.es, amigos? Eh, yo no, la verdad, tengo frío, amigo, ¡tengo frío! ¡Tiene frío! ¡Vaya que vale nieve! ¡Tiene frío! Y bueno, chicos, recuerden dejar su like, suscribirse Y pues nada, ahí está, con Patoni quemándose ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Cata, Anuncia? Dime ¿Estás preparadísima? Uy, aunque hace un mal día Para Navidad, ¿eh? Sí Uy, está lloviendo Oye, Cata, ¿y Patoni? Eh, está arriba, dormiendo en tu cama Oh, está durmiendo en mi cama Uy, ese Patoni me lo va a llenar de plumas ¡Patoni! ¡Patoni, me vas a llenar la cama de plumas! ¡Patoni! ¡Au! ¡Ey, Patoni! ¡Está muy cómodo! ¿Qué? ¡Que me despiertan! ¡Que me vas a llenar la cama de plumas, Patoni! ¡No me lo puedo creer! ¡Para nada! ¡Yo estoy vacunado contra la caída de plumas! ¡Estoy saltando tu cama! ¿Estás saltando en mi cama? ¡Ay, yo también, yo también! ¡Ah, yo también quiero! A ver, saltémoslo ¡Ahí está! Bueno, amigos Lo que yo les voy a decir es una cosa Si ustedes se van a comer delicioso esta Navidad Pues yo aquí no tengo nada de comida, amigos Ustedes me dijeron Ustedes dijeron Voy a ir a pasar la Navidad con Juancho Porque tiene comida rica Pero no tengo nada Muy mal ¿Quieres preparar algo? Sí, vamos, vamos A ver qué tienes en el refrigerador ¿Pero qué van a preparar, amigos? No sé No tengo nada en el refri Está desolado Está desolado, amigos Y si mejor me traen ¡Ay, yo parado yo, eh! Oh, es verdad ¿Y si mejor me traen algo ustedes? ¡Ay, porque nosotros sí somos los invitados! Porque los invitados a veces traen algo Bueno, pues dame dinero Porque no tengo No, yo tampoco tengo dinero Soy pobre, Patoni Bueno, Cata, paga ¡Vámonos! Es verdad, Cata, paga ¡Ve, Cata! Uy, chicos Qué bien que no me preguntaron Que por qué no tenía dinero Porque me compré Esta televisor De aquí ¡Madre mía! Ahí para ver los videos ¡Juancho! ¿Oni? ¿Qué es la tele? ¡Está dando el televisor! ¿Cómo? ¿Ya viste esa pantallota Que tiene Juancho? Uy, amigos ¿Qué es eso? ¡Denos explicaciones! Eh... Exacto ¿De dónde? ¿No que no tenías dinero Y por eso no compraste la cena? Pero no, amigos Eso fue un regalo Me regalaron esa pantalla Huele a nuevo Dice Adquirido El 5 de febrero Del 2020 O sea, que ya la compraste Con anterioridad Uy, amigos Ah, la estaba terminando de pagar O sea, la acaba de terminar de pagar Por eso se terminó su dinero Es verdad Yo solo les quiero contar la verdad Y es que me di un pequeño autorregalo Yo no sé si vendrá Santa o no Dije, me voy a comprar una tele Y ahí está Ah, no Y ahora nosotros tenemos que pagar la cena Ya me voy Uy, uy, uy Está bien, Patoni Y tú, Kat, anuncia ¿Me vas a dejar solo esta Navidad? Eh, no Creo que no Ok, ok Yo de ti Me quedo aquí conmigo Y... Y pues nada Esperamos que llegue Santa Uy, si lo espiamos Ahí llegó Oni Oni ¿Volviste? Oni No es cierto, amigos Tengo hambre De mi comida No tenemos nada Acuérdate Bueno, pues me voy a ir Oye, Oni Espera, espera Eu ¿Qué onda? Yo te quería hacer una pequeña pregunta ¿Cuál? Dime Bueno Échala, échala Uy, uy Te quería hacer la pregunta De que si puedes Venir a las 12 Para ver A las 12 Para espiar A Santa A Santa Como entra Vale Uh, sí, 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 sí Quiero Si me voy a traer regalos, sí Dale, dale Entonces Me mejor quédate Y esperamos que Santa entre Ella ¿Qué hora es, amigos? Oh Ok, ok, ok Son las 11 y 10 Faltan 50 minutos, amigos 50 minutos Uy, sí, sí ¿Qué podemos hacer, amigos, mientras tanto? Apagamos las luces Apagamos las luces, está bien, está bien Tenemos que apagarla ¿Tenemos que apagarla? No, la rompiste Oye, ¿y Santa no quiere leche con galletas? Es verdad ¿Alguien tiene leche con galletas? No ¿Tú tienes leche con galletas, casa? ¿Hay té? ¿Hay té? Bueno, pues el Santa... Esperemos que le guste el té Esperemos que le guste el té, amigos, sí Pero miren Falta un minuto, amigos, falta un minuto No puede ser, no puede ser Quedémonos viéndote de aquí Voy a estar afuera, eh Para ver si lo veo, eh Dale, dale, dale Yo me quedo aquí, mirando Pero me acosté A ver, a ver, a ver Miremos que te anuncia Cata, son las doce y no viene nadie ¿Qué pasó con Santa? Oye, Cata Ay, me han dicho que Santa te haría lo regalo a las doce Esto ya está mal ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y dónde está, anda? Uy, Cata ¿Es porque no tengo chimenea? No lo veo, amigos No lo veo, no viene Yo tampoco, Patoni ¿Dónde estás? ¿No lo ves? Afuera A ver, vamos a observar Pero no veo a nadie Uy, yo tampoco No veo a nadie Uy, 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 uy ¿Y si le pasó algo a Santa Claus? ¿Se estrelló con sus renos? No me digas eso, Patoni ¿Cómo? Uy, si le pasó ¿Y dónde vive Santa Claus? En el pueblo norte En el pueblo norte Bien lejos Bien lejos Siguiendo la luna Creo Uy ¿Quieres hacer una aventura al pueblo norte, Patoni Para ir a conocer a Santa Claus? Uy, sí Yo quiero conocer a Rodolfo Yo soy fan de Rodolfo Pero hay una cosa, Cata ¿Tú sabes qué pasa cuando los patos se ponen las plumas en la nieve? Se le congelan las plumas y se le dañan Uy, no No, yo creo que no voy Uy, Patoni Me va a regañar mi mamá Me está hablando mi mamá, de hecho Sí, sí, sí Bueno Pues, este Mucha suerte Si ven a Santa Le dicen que, pues, me entregue mi PC Gamer Que la voy a estar esperando con ansias Por favor Dale, perfecto, Patoni Sale Pues nada Nos vemos Dale, nos vemos Buena suerte Vájense al polo norte Dale, Patoni Hasta luego Vámonos, Catanuncia Hasta luego Hacia el polo norte Hacia el polo norte Vamos Vamos, Catanuncia Vamos Vamos Ya casi llegamos Estamos nadando ¿Por qué nadaste en la barca? Porque así soy Hace frío Pero hay que ir Tenemos que salvar la Navidad Y llovió Vamos, Catanuncia Salvémosla Vamos Uy, Catanuncia Hasta desiertos pasamos Hasta desiertos Sí, sí Pero bueno, ya estamos saliendo del desierto Para entrar en el bosque Vamos, Catanuncia Eso es la jungla Eso es la jungla Vamos, Catanuncia Qué cansado estoy No me lo puedo creer Uy, sube, Cata Sube aquí por la Me caí Que ya casi llegamos, Cata Ya Ahí estamos Mira, ya empezó a ver nieve Yo también empecé a ver nieve Cata, corre Nieve Vamos Llegamos caminando ya un montón Uy, uy, uy Corre, Cata Qué bonito Qué bonito Pero vamos, Catanuncia Ya casi llegamos Donde Santa Claus Ahí estoy Yo también Corre, corre, corre Ya está la vuelta de la esquina Dos mil años más tarde Me rindo, Cata Me rindo No Ya estoy los árboles congelados Me voy a devolver, Cata Ya estoy muy cansado Llegamos caminando mucho tiempo ¿Eh? ¿Eh? Veo algo ahí rojo ¿Qué? ¿Cómo? Oh, Gancho Estoy diciendo que no Y mira esto Cata Como entramos en la casa de Santa Claus Tiene su arbolito y todo con su estrella Uy, 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 Cata Mira, qué bonito Y yo que te estaba diciendo que era O sea, yo te decía que vinieramos Pero era mentira Yo creí que no existía Mira Qué bonita esa Pero habrá alguien ahí No Pero peor ¿Cómo que wanna wish you Ni Merry Christmas? Nada Los regalos Nada Los voy a destruir Así como destruía Santa Claus Para donde tengo guardadito Acaba de decir Como que No sé qué Christmas Nada Nada de Navidad Va a haber el día de hoy Nada Estos regalos Los voy a quemar Los voy a destruir Y ningún niño recibirá Regalos el día de hoy Uy, Cata No abres la puerta ¿Quién abrió la puerta? Cata ¿Hay alguien ahí? Es que yo llamo ¿Hay alguien ahí? Sí ¡Me amo! ¡Hola! No hay nadie Oh, oh Me había Debería haber sido un gato Ok No hay nadie Mientras seguiré destruyendo los regalos ¿Pero por qué está destruyendo los regalos? Ojalá no destruya el mío Porque sí me enojo Y voy y le Uy, uy, qué rabia Mira, qué hielo me estoy ¡Pero Cata Ponte seria! ¿Qué estamos haciendo? Hay que salvar la Navidad Y tú jugando con el agua Pero aquí se ha roto lleno A ver, primero hay que calcular Cata Mira Santa Dime Está malo Y Santa no es malo, ¿verdad? No Entonces hay que averiguar ¿Por qué? ¿Por qué Santa ahorita es malo? ¿Qué? Vale Vale Y no se puede ahogar con el agua ¿Dónde está? ¡Cata anuncia! Hay que averiguar Yo diría que nos metamos a su casa Y que lo sigamos más de cerca Pero ten cuidado ¿Qué es lo que quería? Dale Cata con cuidado A ver, ¿dónde está? ¿No está por aquí? Uy, tiene una chimenea y galletas A ver, ¿será que está arriba? ¿Está arriba Cata anuncia? A ver Vale, vamos a ver Está ahí, está ahí, está ahí Cata Le vio los pies Le vio las patrullas ¿Qué está haciendo? Regalos Vamos a quemar estos regalos ¿Dónde está mi encendero? ¿No lo he perdido? ¿Dónde está? No lo encuentro No podemos dejar que los quemen Está quemando los regalos Cata, pero Aquí está, aquí está mi bolsa Los voy a agarrar Dale Cata, agárralos Dos, dos, dos ¡Más! ¿Quiénes son ustedes? ¡Ey! ¡Corre Cata! ¡Escoge de detrás por ahí! No, 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 no Esos regalos, esos regalos Esos regalos Tráganos aquí ¡Ay! Le está pegando a Cata Dios mío Cállese ¡Dame esos regalos! ¡Dame esos regalos! ¡Que te quemo! ¡Que te quemo! ¡Uy! ¡Tenemos ojos raros! ¡Que te quemo! ¡Dame esos regalos! ¡Ay! Dios mío ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Cata, cata! ¡Ven aquí! ¡Dame esos regalos! ¡Santa! ¡Espera! ¡Santa! ¡Ey! ¿Por qué me pegas tú también? ¡Ay! ¡Ay! Escúchanos, Santa Escúchanos, por favor Escúchanos Tóquenme en tu casa, Santa Claus Escúchame Esta no es mi casa Esta no es mi casa Yo no soy Santa Claus Yo soy Santa Claus Punto exe Punto exe ¿Cómo que Santa Claus punto exe? ¿Entonces a qué casa llegamos? Así es ¿No era que en el pueblo norte Estaba la casa de Santa Claus? Así es Esta es la casa de Santa Claus Pero este año No va a haber Navidad Porque yo la voy a destruir ¡No! ¡Cata va a destruir la Navidad! ¡No! Voy a quemar la casa de Santa Claus A quemar la casa de Santa Claus No, no lo sé No lo sé, Cata Espera Vamos a planear algo aquí Ven, ven Ven aquí Ven Vale Mira Él es una persona que quiere muchos regalos, ¿no? ¿Y si nos trataremos a una trampa con regalos? Como tú agarraste los regalos Podemos hacer Sí Que se meta en el hielo o algo así O una trampa para que se caiga, no sé ¡Lo congelamos! Y lo congelamos, sí, es verdad A ver, Cata, anuncia Ven Yo me imagino ¡Uy! ¡Hola, chicos! ¡Uy, corre, Cata! ¡Escúchate! ¡No, no! No, 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 no Voy a ser chicharrón ¡Toma! ¡Cata! ¡Cuidado, corre! ¡Corre, Cata, anuncia! Vengan aquí, vengan aquí Me voy a ocultar acá detrás del cielo ¡Cata, anuncia! ¡Pero no lo traigas conmigo! ¡Qué tal! ¡Ven, ven, ven! ¡Los regalos! ¡Dévenme los regalos! ¡Que los tengo que destruir! ¡Cata, anuncia! ¡Cuidado! ¡Tengo que destruir esos regalos! ¡Tráigaselos! ¡Cata, anuncia! ¡Dévenme! ¡Uy! ¡Cata, anuncia! ¡No, no, no, no! ¡Socorro! ¡Ven aquí, ven aquí, chaparrito! ¡Me persigue, mi hijo chaparrito! ¡Ay, hijo chaparrito! ¡Oh, aquí hay dos regalos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Los tengo que vas a la casa! ¡Los voy a congelar a las patrullas, chicos! ¡Estoy cansado, ya! A ver, esperemos, Cata ¡Los voy a la casa! ¡Los voy a cazar! ¡Los vas a salir! ¡Los voy a cazar! ¡Los voy a cazar! ¡Los voy a tomar regalos! ¡Si llega a tocar eso, Cata ¡Se va a quemar las patrullas con el frío! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Los voy a conseguir cosas! ¡Uy, Luis! ¡Y si ya vas a Santa Claus, Cata! ¿A qué horas van a hacerse charro a gusto? ¡Ay! ¡Están tirando bombas! ¡No me lo puedo creer! ¡No van a entrar aquí! ¡No van a impedir que yo destruya la Navidad! ¡Así que no van a entrar por aquí! ¿Por dónde vamos a entrar? ¡Por aquí tampoco! ¡Esto! ¿Por dónde? ¡Ah, no, no! ¡No es viejo! ¡Hola! ¿Te caerán los...? ¡Sí! ¡Para regalos de los voy a quemar! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Sale! ¡Arriba rompiendo todo! ¡El arbolito! ¡Descubido! ¡A ver, voy, voy, voy! ¡A ver si hay algo que pueda usar! ¡Dale, miran ese regalo! ¡A ver si hay algo que puedas usar, Cata! ¡Para acabar con él ya! ¡Rodolfo! ¡Encarnes! ¡Vámonos! ¡Uy, uy, uy! ¿Por qué alguien pediría esto? ¿Qué cosa? ¡Oh! ¡No lo sé, pero...! ¿Por qué alguien pediría eso? ¡No lo sé, pero qué bueno! ¡Qué bien que lo haya pedido! ¡Ven, Cata, detrás de mí! ¡Ven, detrás de mí! ¡Yo soy valiente! ¿Vale? ¿Dónde está? ¡Estoy atrás de ustedes! ¡¿Cómo?! ¡Ay, miro, Cata, ten cuidado! ¡Atrájelo, Cata! ¡Y apenas asome, le voy a disparar! ¡Dale, Cata, trájelo, trájelo! ¡Aguora, güey! ¡Chúbame! ¡Ahí estás! ¡Toma! ¡Vera aquí, vera aquí! ¡Toma! ¡No le ha dado ninguna, Cata! ¡No, tengo bocas balas! ¡Es la esquiva! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Sólo tengo una bala! ¡Cata, anuncia! ¿Qué pasó ahí? ¡Sólo tengo una bala, Cata! ¡No podrá derrotarme! ¡Toma! ¡No! ¡Pégale con la mano! ¡Pégale con la mano, Cata! ¡No, no tengo más balas! ¡No, dale! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Au, au! ¡No, dale! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Toma! ¡Quémala! ¡Aquí está! ¡Ustedes dejó la sierra! ¡Vámonos, Cata! ¡Voy a rescatar todos los regalos que pueda! ¡No, no, no! ¡Agarra todos los regalos! ¡Voy a destruir la casa ya que estamos! ¡Ah! ¡Santa.es! ¡No creo que sea la casa de santa.es! ¡Yo dejo todo esto por aquí! ¡Vamos a quemarla! ¡Vamos a quemarla! ¡Quémala! ¡Quémala! ¡Dale! ¡Quémala! ¡Quémala! ¡Porque con la navidad no se mete! ¡Vámonos otra vez a la casa, Cata! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale! ¡Se mete con la navidad! ¡Dale! ¡Se mete con la navidad! ¡Corre, Cata Anuncia! ¡Corre! 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 ¡Gracias!